Música Vamos a tener la oportunidad de ofrecer algunos rostros de Ciudadanos al Monte, algo que agradecemos especialmente por ofrecer caras de la política que además van a concurrir a las próximas elecciones, entiendo, y que ya desde luego están realizando un trabajo previo de contacto con asociaciones y con colectivos de la localidad. En primer lugar, me gustaría que os presentárais, aunque, bueno, sobradamente conocidos, como es natural, pero digamos a la generalidad de la población. Bueno, José Antonio Ramírez, ¿no? Aquí del pueblo totalmente de electricidad, trabajando en la calle día a día, yo creo que me conoce todo el mundo prácticamente, trabajo en el extranjero también mucho tiempo, por desgracia me voy a tener que ir, estoy colaborando con el Grupo de Ciudadanos y para todos los que ellos necesiten, siempre mano a mano con Ciudadanos. Yo soy Cristina Medina, soy abogada en el pueblo, ejerzo aquí, y bueno, yo creo que todo el mundo me conoce y el que no me conozca, pues estoy abierta a que me puedan conocer. Bueno, yo soy Francisco Albalá, no soy nacido en Almonte, pero resido en El Rocío, y mi actividad, bueno, soy empresario, tengo distintos negocios, sobre todo en la provincia, aunque también hago algo en el extranjero, y nada, estamos aquí pues a disposición de todo aquel que quiera aportar algo y solicitar cualquier demanda de esta agrupación local. Hoy precisamente nos vamos a reunir con la Asociación Nacional de Ganaderos, de Ganado Marismeño, y nada, simplemente presentar este grupo local, venimos con una gran idea de futuro para el pueblo, queremos primero coger el pulso de la demanda de los ciudadanos, y a partir de ahí pues realizar nuestras propuestas y proyectos de futuro. Muy bien, bueno, nosotros tomamos contacto con vosotros porque veimos una fotografía en la que, digamos que os presentáis públicamente, y es así, ¿no?, a través de redes, y si me gustaría que habláramos un poco, pues entre todos, de cuáles son los trabajos de carácter político y local que ya habéis venido realizando, en la línea que comentaba el compañero. Bueno, en principio, el grupo de ciudadanos, yo acabo de incorporarme al equipo de trabajo prácticamente, lo primero que tenemos que tener es un grupo, un equipo bien formado, de una cantidad de personas que lo estamos formando aún, se puede decir que estamos todavía en nacimiento, pero queremos darle al pueblo de Almonte otro color y otra alternativa política, otro punto de vista, para que el pueblo tenga una forma de encarar los problemas que tiene la ciudadanía, ¿no?, y buscar así un bienestar para toda la gente de Almonte, ¿no? Pues yo, en la misma línea de lo que ya han apuntado mis compañeros, nosotros queremos ofrecer alternativa y cambio, una alternativa distinta, estamos formando la agrupación y hemos intentado, o por lo menos los que la formamos hasta ahora, jamás hemos estado metidos en política, somos personas del pueblo que hemos dado un paso para adelante para intentar un nuevo proyecto. Entonces, cuando nos hablan de proyecto, pues todavía estamos, como ha dicho mi compañero, tomando el pulso. Lo que estamos intentando es reunirnos con todas las asociaciones y colectivos, además estamos llamando, pero además estamos abiertos a que cualquiera que tenga cualquier tipo de demanda o sugerencia se ponga en contacto con nosotros, porque lo que queremos son saber las necesidades del pueblo para hacer un programa para el pueblo. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar, porque ya nos están esperando, ¿verdad?, el colectivo de ganaderos. Con esa necesidad de contacto y con ese ofrecimiento, pues sí os voy a pedir a los tres, bueno, formas de vincular a la población con vosotros, más evidentemente lo que queráis añadir. Pues bueno, desde la Secretaría de Organización, siguiendo con la anterior pregunta, se entiende que Almonte es uno de los principales pueblos de la provincia, una experiencia ya con ciudadanos que en la legislatura anterior, que, bueno, no fue todo lo fructífera que se esperaba. Hemos hecho un cambio radical, somos todos nuevos, no hemos estado nunca, como ha dicho antes Cristina, en política, venimos a aportar a la sociedad lo que la sociedad nos demande. No somos partidos ni ciudadanos de entrar en dimes y diretes en política, en complicaciones, venimos con las manos limpias y si los almonteños confían en nosotros, intentaremos en cuatro años apoyar al pueblo, apoyar y mejorar simplemente en esa sección. Continuando con lo que me ha comentado, a través de Facebook, tenemos un perfil de Facebook en el cual pueden ponerse perfectamente en contacto e incluso publicar o comentar cualquier demanda que tengan, que en la medida de lo posible y a la mayor brevedad nos pondremos en contacto con ellos e intentaremos solucionarla o poder reunirnos con ellos para llevar a cabo las demandas pertinentes. Está muy claro que en Almonte tampoco, Almonte, quien quiera saber de nosotros prácticamente, con los medios como Doña de Televisión nos puede reconocer perfectamente, poner en contacto con nosotros y como bien ha dicho mi compañero, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de nuestros teléfonos, pues siempre estamos dispuestos a ayudar, no ayudar, a recibir con los brazos abiertos a cualquier persona que quiera poner en contacto con nosotros. Mira, yo por mi parte presentaros a otro compañero que acaba de llegar y que precisamente es el encargado de redes sociales. No puedo preguntarle mucho porque es el dentista. Él es Eduardo Nadal, que también es conocido aquí en el pueblo de Sobra porque es un ciudadano del pueblo y bueno, pues sobre todo decir eso, el que se quiera poner en contacto. Nos gustaría abrir un buzón de sugerencias para que todo el que tenga alguna demanda que hacer, que ahora mismo lo que tenemos es el perfil de Facebook, que tanto público como privado nos gustaría que se pusieran en contacto con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Bueno, empezaremos nosotros, lo vamos a hacer inmediatamente y agradecer esta entrevista, por supuesto convocaros y por supuesto también todo lo que queráis comunicar a través de la televisión pública, pues ahí vamos a estar para estar ahí y también contarlo a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias, nos quedamos ya con imágenes de la reunión. A ustedes. Gracias. 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 Gracias.